Muy buenas tardes, pues eso es lo que esperan todos los sindicatos que han llamado a este día de manifestación nacional. La segunda jornada, como usted bien lo estaba diciendo, se espera efectivamente que haya más de ese millón de personas que marchó en todo el país. Hay más de 250 puntos de concentración en diferentes ciudades de toda Francia. Aquí en París estamos en la Plaza de Italia, desde aquí es desde donde ya comenzó a marchar esta protesta. Son cinco kilómetros que recorrerán de la capital. Efectivamente es importante que haya esa presencia. Lo que hemos podido ver también es que es una presencia, digamos, intergeneracional. Hemos visto personas ya asalariadas, personas jubiladas que han venido también en solidaridad con las personas que aún están trabajando. También hemos visto estudiantes e incluso padres de familia que han venido con sus hijos pequeños, todo esto para mostrarse determinados ante el gobierno, para decirles que no van a dejar de protestar hasta que esta reforma no sea retirada. Eso es lo que quieren las personas que están presentes aquí en esta marcha el día de hoy, aquí en París. En este caso, según el último sondeo, cerca del 64% de los franceses culparían al gobierno del bloqueo del país, algo que ya se vivió en 1995, en esa época también hubo una serie de huelgas muy importantes en todo el país y durante bastante tiempo. Así que lo que hemos visto es que las personas están determinadas a que el gobierno las escuche y que a pesar de que se ha mostrado reticente a cambiar esta idea de pasar finalmente la edad de la pensión de 62 a 64 años, lo cual quiere decir trabajar 44, 43, 44 años para tener una pensión completa, pues no van a dejar de estar detrás de estas manifestaciones hasta que el gobierno no dé su brazo a torcer.